Arroz Hoy día vamos a comer arroz, ¡qué rico! Señor, ¿qué pasó? Nos cortaron la luz y el agua, son dos meses que no me pararon Señorita, yo estoy mal, no puedo trabajar, es por eso que no le he parado Lo voy a sentir mucho, voy a tener que desalojarlos para poder alquilar la casa a otra persona ¿A dónde vamos a ir? En la calle no vamos a vivir, el frío, el sol, nos va a atormentar Pero señor, veo que usted no tiene a nadie, ni un familiar, y lo peor es que usted está enfermo ¿Por qué no se va al asilo? En ahí le van a dar los cuidados que usted necesita Una buena cama, alimentación Señorita, a mi nieta no lo puedo abandonar Su nieta se puede ir a la aldea infantil, que ahí le van a dar una buena alimentación Una buena cama, una buena educación Lo voy a sentir Yo tengo muchos gastos también Y esta casa ya no tengo que alquilar a otra persona que lo pueda pagar la renta Lo voy a sentir mucho caballero Esta casita me has facilitado Aquí he criado a mi nieta desde que era bebé Y ahora ya no puedo ni educarlo, usted quizá tenga razón Voy a mandar a la aldea Y yo me iré al asilo Lo siento mucho, cuídese ¡Mamita, mamita! Yo no quiero que te vayas al asilo Yo quiero que te quedes conmigo Hijita No tenemos plata para pagar el alquiler de esta casa Yo no trabajo Y estoy mal de salud, estoy enfermo No, no Yo puedo trabajar para juntar plata Y para pagar el alquiler de la casa Hijita, tú eres muy niña todavía Nadie te va a dar trabajo a ti No podemos pagar Papito Prometo que vamos a seguir viviendo en esta casa Prometo que voy a traer dinero para pagar el alquiler de la casa Tlinguito T interface Fueron a ¿Qué pasa? ¡Qué alegría! ¡Sí! Esto voy a llevarle a mi papito Para poder pagar el alquiler de la casa ¡Sí! ¡Gracias papito! ¡Adiós! Niña ¿Estás en plata? ¡No! ¡No es tuyo! ¿Tiene plata? ¡No! Yo cambié la frisa por acá, le hice caer ¿Me da? O te voy a la comisaría y te entrego a la policía Dime A ver, es mi plata, no lo es ¡No! 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 ¡La plata! ¡No, no te voy a hacer! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién eres? ¡Señito! ¡Traje más descartables! ¡Pero si hace rato ha traído un poco más! ¡Esto es lo que pude encontrar! ¡Bracias! Por todo lo que has juntado, esta es tu paga. Muchas gracias. ¡Gracias! Yo pensaba que no iba a dar más. Si ese señor malo no me hubiera quitado mi plata, tendríamos para pagar el alquiler. Hijita, ¿por qué estás triste? Mañana nos iremos de esta casa. Tienes que ser valiente. Papito, he ido a vender botellas descartables. Hicito me habían pagado. Yo en la calle me había encontrado más platita. Hijita, hijita, ya no llores. Mañana te irás a la aldea infantil. Ahí te darán ropa, te darán educación, te darán comida. Ahí vas a estar bien, hijita. No, yo me quiero quedar contigo. Sí, hijita, yo también te quiero mucho. Álmate, hijita, álmate. Álmate, hijita, álmate. Papito. A veces no tenemos que comer. No tenemos ropa nueva. No tenemos las comodidades como en las otras casas. Pero yo cuando estoy a tu lado me siento muy feliz. Por eso no quiero separarme de tu lado. Yo tampoco, hijita. Pero así es nuestro destino. No, mamita, por favor. No, mamita, por favor. No, mamita, por favor. Sofía. ¡Señorita! Hija, he ido a buscarles a tu casa y no estaba. Señorita, yo me estoy yendo a la aldea. ¿Y tu abuelito? Y mi papito se está yendo a la asilo. Vamos a buscarle, porque van a vivir juntos. ¿En serio, señorita? Sí, le vamos a buscarle. ¡Ahí está mi abuelito! ¡Abuelito! ¡Abuelito! Abuelito, te prometí que siempre vamos a vivir juntos. Pero, hijita, ¿con qué dinero vamos a pagar del alquiler? Señor, buenas tardes. Su alquiler ya está pagado. No se preocupe. Muchas gracias. Ya su hijita me ha contado la situación que ustedes están pasando. Yo, en agradecimiento a ella, les voy a apoyar. Voy a cubrir sus gastos. Si no fuera por ella, yo no hubiera estado aquí en estos momentos. Yo no hubiera estado conmigo. ¡Aquí está su agua! ¡Tome, tome, señorita! Señorita, ¿ya se siente mejor? Sí, ya me siento más o menos. ¿Qué le había pasado? Es una enfermedad que tengo y debo tomar esas pastillas. Y el día de hoy me he olvidado tomar. Has llegado a tiempo para ayudarme. Gracias, niña. Tengo mucha hambre. ¿Vamos a comer? Muchas gracias, señorita. Les he comprado algunas cosas y he dejado en su casita. Ya más tarde, yo voy a venir a visitarles. Voy a hacer unos documentos. Muchas gracias. Señorita, muchas gracias por lo que está haciendo conmigo y con mi abuelito. Diosito, la va a bendecir mucho. Mi niña, no te preocupes. Solamente soy una mujer agradecida con Dios por todas las cosas que me dan. Corre, por favor. Muchas gracias, señorita. En serio, muchas gracias. 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 Gracias.